... Con mucho pesar, y creo que el fútbol lo va a sentir mucho, esta pérdida, porque creo que es realmente irreemplazable, y en un país en donde se suele ningunear a las personalidades y a aquellos que hacen cosas, muchas gracias, espero que don Julio tenga el justo reconocimiento que merece por haber sido un dirigente de tantos años, exitoso, y no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Personalmente he visto cómo se maneja en la FIFA, que toda la FIFA en Suiza hablan todos español por él. Y bueno, en fin, la verdad es una pérdida irreparable, y veremos, primero, el sentimiento para toda su familia, y segundo, preocupado por el fútbol argentino, porque realmente se ve una persona irreemplazable. Ojalá que podamos estar a la altura de todo lo que él esperaba de nosotros, y que el fútbol argentino no sufra esta desaparición tan abrupta e inesperada. Mal, mal, porque, bueno, Gronona para mí, gran dirigente, nos ayudó mucho a nuestra institución y a todos los clubes de fútbol argentino, creo que es el máximo referente del fútbol mundial en la actualidad, y su partida nos tomó a todos de sorpresa, la verdad que todavía no me repongo de la noticia. Para mí fue un referente, yo le voy a estar eternamente agradecido todo lo que aprendí como dirigente de él, siempre me aconsejó bien, y honestamente tengo muchas cosas que las guardo, anécdotas de haber convivido con él, que son imborrables para mí, ¿no? No tengas dudas que la partida de julio es una pérdida muy difícil de suplir, y bueno, seguro que va a haber cambio porque cada uno tiene su impronta en manejar una gestión. El fútbol argentino está en un nivel altísimo, viene a salir su campeón del mundo, está con una infraestructura importante, y bueno, seguro que el que venga le va a costar reemplazarlo a Gronona. Julio fue mi maestro, hace 30 años que me llevo a la AFA, yo era muy joven, a los 28 años, y yo era abogado del club de fútbol, del club tigre, y qué te puedo decir, los mejores recuerdos, se fue el más grande, se fue el más grande. Yo tuve la suerte de compartir mi vida con él, no lo conocen lo que fue él como ser humano. Gronona